hoy 8 de enero del 2023 preparativos para el desfile hípico de la feria patronal de agua blanca tenemos algunos de los caballos que van a estar dentro de lo que es el desfile aquí están iniciando lo que son los preparativos para dicho evento que va a llevarse a cabo en unos un par de horas dará inicio el desfile hípico de la feria 2023 de agua blanca jutiapa bueno quiero indicar que hoy es 8 de enero del año 2023 pues esta es una de las tradiciones más conmemorativas regularmente en cualquier feria de Guatemala verdad la realización de este tipo de eventos verdad como es un desfile hípico las personas pues se congregan pues con sus familias y pues se acercan a ver las suertes que realizan los quinetes con sus caballos aquí estamos en el área donde se están ubicando las personas con sus caballos y pues aquí pues ya los preparativos donde ocurre lo que es la salida del desfile quiero comentar como algo histórico que el municipio de agua blanca fue fundado en año 1836 según investigaciones que hice sobre el inicio del municipio que ha pertenecido al departamento de Jalapa y según escuché algunos lugareños pues también creo que fue parte de lo que es Asuncio Omita y Chiquimula pues ya tiene ya aproximadamente entre 60 y 70 años de pertenecer al departamento de Jutiapa agua blanca también es conocida como la perna norteña y pues realiza su feria titular en honor a los reyes magos que su celebración pues es el 4 de enero verdad el 4 de enero al 9 de enero sería la feria el trayecto de la feria y el 6 que es el día especial verdad por el motivo sobre los reyes magos que se realiza la feria aquí se realizan actividades populares como de ganadería y deportivas sociales, culturales este es un evento popular de lo que es actividades ganaderas como lo es el jaripeo también y la corrida de caballos la corrida de cintas con caballos también verdad aquí vemos lo que es el inicio de lo que es el desfile hípico ya Agolanga tenía desde el año 2020 de no celebrar su feria titular verdad por la situación del COVID no se pudo no se pudo realizar el 2021 y 2022 como en muchos municipios del país verdad que tampoco se pudo realizar por la pandemia verdad aquí vemos el desarrollo de lo que es el inicio del desfile hípico estamos acá prácticamente a la entrada del municipio viniendo de lo que es Jutiapa verdad por el área de las casitas los jinetes estaban ubicados como vieron ustedes al principio en el salón en el salón polideportivo que se construyó no hace mucho en el municipio verdad y acá vemos los diferentes jinetes personas adultas, jóvenes e incluso niños y algunas señoritas pues montando diversidad de razas de caballos verdad entre las razas que se pueden apreciar acá son caballos árabes que seguramente son los caballos más altos y la palosa que también es un caballo bastante alto verdad que seguramente es pinteado blanco el mustang que seguramente es café con blanco no se si hay algún mustang por ahí el cheer que es un poco bajo y un poco un poco gordito verdad es el estilo del caballo con pelos en las patas verdad el pura sangre inglés que es un caballo alto también el frisón y hay un caballo también peruano verdad que regularmente son los caballos de galope con los caballos españoles que regularmente los caballos españoles pues hay algunos que los tienen pues identificados con el color de la bandera de España verdad mil disculpas si no se escucha el audio pero en el año 2020 pues yo grabé el desfile hípico completo de ese año ahí en la feria de bolanca y pues como tenía el audio original pues algunos inconvenientes ahí pues sí por derechos de autor pues eh pues tocó que quitar el video verdad pero acá estamos de nuevo eh viendo lo que es el desarrollo de este desfile hípico como les digo o les dije algo eh el municipio de bolanca está fundado desde el año 1836 probablemente sea uno de los municipios más antiguos de de Jutiapa verdad y es conocido en el oriente como la perna la perna norteña verdad es un municipio que ha desarrollado mucho eh ha mejorado su estructura y pues hay diferentes tipos de de establecimientos que de donde las personas los jóvenes se preparan a nivel académico y pues una de las alegrías del pueblo y es una de las cosas más trascendentales en el año probablemente es el evento de la feria verdad de la feria titular es y lo más sobresaliente por las costumbres que compartimos de 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 lo que es la conquista y colonización pues es es la feria que es las ferias pues son algo que se celebraba en España ¿verdad? y que se transmitió y que se transmitió a través de la colonización en los diferentes pueblos de de nuestro país de Guatemala y pudimos apreciar lo que es eh eh como los los jinetes pues preparan a a a estos animales que prácticamente son animales de pura raza ¿verdad? para para realizar las diferentes suertes eh regularmente a veces pasa uno que otro accidente pero bueno eso es algo que a veces está fuera del control a veces tal vez los ruidos hay mucha persona que que pues a veces no no respetan ¿verdad? lo que es el el tráfico y a veces pasan con sus carros haciendo ruidos muy fuertes cosas que a veces a veces provocan eh inestabilidad en los animales ¿verdad? y reaccionan a veces mal ¿verdad? o con lo que otra gente a veces de repente cuando no se controla algunos niños ¿verdad? tiran algunas cosas a los animales y ellos reaccionan ¿verdad? pero pero aquí vemos eh el inicio vienen personas de Atezcatempa de de Asuncionita según nos comentaron de aquí mismo del municipio de Jalapa ¿verdad? de Hipala eh pues pues vienen acá a presentar este desfile y pues vistiendo indumentaria relacionada con con el tema del desfile ¿verdad? que ese pantalón de lona botas su sombrero y pues la pistola la cintura ¿verdad? que es algo muy tradicional que que está muy relacionado también con con los vaqueros estadounidenses ¿verdad? en el tiempo del viejo oeste ¿verdad? es su camisa más larga cuadros también ¿verdad? que es algo que lo relaciona ¿verdad? pues eh el recorrido es aproximadamente de un kilómetro y medio desde lo que es prácticamente la entrada del municipio viniendo de de Jutiapa por el área de las casitas en el instituto Inmeboa ¿verdad? alrededor del instituto Inmeboa y el IDPC que es un establecimiento privado donde inicia el desfile todo el recorrido por el asfalto sobre el estadio Ropelino y que es el barrio Tecuán y entrando a lo que es el centro del municipio ¿verdad? seguramente las personas que vienen de diferentes municipios vienen identificados según eh como un indumentario ¿verdad? eh los que vemos ahora de color amarillo son de Jutiapa según tengo entendido un grupo de un grupo de de jinetes de Jutiapa y así pues algunos pues tienen identificados sus caballos de un color ¿verdad? es algo muy representativo que no se puede dejar de hacer en un municipio porque es parte de la tradición ¿verdad? que que la gente pues sale un poquito de de sus penas ¿verdad? y comparten eh con la familia apreciando algo pues que es tradicional y que pues permite también pues convivir con con las personas ¿verdad? eh en en poder ir a a observar y en otros eventos como los juegos también que ir a las ferias ¿verdad? los juegos mecánicos las ruedas eh los eventos sociales culturales los bailes y también lo que es las actividades deportivas también ¿verdad? es una diversidad para que la gente pues ahí sí que según los gustos ¿verdad? pueda unirse entre amigos familia para poder ir a a convivir y distraerse un momento ¿verdad? antes de después eh iniciar sus sus labores o sus actividades en en plenitud ¿verdad? para poder desarrollarse a nivel personal y colectivo aquí vemos ya prácticamente la las últimas eh especies de animales pues que 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 trajeron acá los señores los dueños ¿verdad? de las diferentes razas aquí estamos en el lugar donde inició prácticamente donde llegaron los 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 con sus caballos ¿verdad? aún aún había uno que otro caballo todavía que no habían salido ¿verdad? que probablemente por algún estrés que tenían por por el camino porque a veces son recorridos largos que vienen que los traen en camiones o a veces algunos pick up ¿verdad? entonces pues para que se desestresen también ¿verdad? porque eh hay que entender también la psicología de de los animales ¿verdad? para que se relajen bueno amigos esto ha sido todo por hoy suscríbase a mi canal nos vemos en una próxima oportunidad se cuida